¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a nuestro tutorial número 22 de Photoshop CS6 en español. Ha tenido mucha aceptación este tutorial, se los agradezco mucho. Yo voy a tratar de mostrarles todo lo concerniente a este programa y cuando ya sean cosas como hicimos con el Lightroom, mostramos todo el programa y después nos fuimos más a fondo de acuerdo a los comentarios y a las peticiones de todos ustedes. Estamos ahora ya en nuestro Photoshop y el Photoshop, lo primordial es que trabaja con capas. Es una de las cosas más importantes del Photoshop, que trabaja a base de capas. Voy a tratar de enseñarles con un documento que ustedes ya conocen. Voy a buscar en mi bridge. Voy a ir a mis fotografías y aquí a mis fotografías de lado izquierdo tengo mis documentos. Si se fijan, PSD, que son documentos de Photoshop. Voy a abrir este. Voy a poner que sí. Ok. Y si se fijan, ustedes ya conocen esto. Aquí hice yo, para evitar cuestiones de derechos de autor y todo eso, yo mismo creé mis propias miniaturas que ustedes ven en YouTube. Porque si no, no las creo yo, me pueden decir que bajé de algún lado o que tenía copyright. Entonces, preferí yo hacer, y aquí está la prueba. Bueno, pero no ese es el caso, ¿no? Para poder ver nuestras capas, este documento que ustedes ven aquí, así de sencillito, está hecho también a base de capas. Para ver las capas de este documento, me voy, voy a cerrar el histograma, voy a darle doble clic a ajustes y voy a poner solo que me den las capas. Ahí está. Todas estas son capas. Si se fijan, hay capas que las manifiesta como títulos. Y si, y todas de este lado derecho, voy a tratar de, para que vean todo eso, también tenemos una opción para verlo más grande. Me dan doble clic derecho, aquí en la parte de capas. Y si se fijan, dice, si miniaturas, miniaturas pequeñas, miniaturas medianas, miniaturas grandes. Voy a poner las grandes para que ustedes puedan apreciarlo. Ahí está. Entonces, estas capas que tienen una letra T, nos muestran que son capas de títulos, ¿correcto? Y estas son capas que yo fui creando. Con esta empecé, con una blanca que le puse una medida. Eso lo vamos a ver poco a poco, pero lo importante ahorita es que ustedes entiendan qué es una capa. Entonces, si yo voy apagando mis capas, fíjese, este es de título, se va, me dice tutoriales, se va este otro. Este que fue un grupo que yo hice para poder crear solo esto, porque me estoy refiriendo al logotipo de Lightroom. Tuve que hacer el cuadrado azul, tuve que hacer este de acá y tuve que darle un borde. Entonces, todo lo puse en una sola, aquí está, en una sola carpeta. Y ahí puse todos los componentes, porque también es una de las funciones que ustedes sí pueden crear. Pueden crear algo con varias cosas, si me interesa una carpeta, si ya no lo van a usar o quieren que esté así comprimido, ¿correcto? Perdón. Bueno, si yo voy apagando también esto de aquí, fíjense, cómo se apaga. Voy a apagar este. Y desaparece todo. Lo voy a prender nuevamente, para que ustedes vean cómo se puede poner en una sola carpeta. Le voy a cerrar. Y solo con apretar el ojito que está aquí de la carpeta, desaparece todo. Entonces, yo puedo prenderla e ir modificando, si quiero, los colores que están aquí o la letra que está aquí. Si yo quisiera cambiar el logotipo de acá. Correcto. Voy a cerrarlo y fíjense cómo sigo apagando. Acá hay otro título. Que no sé cuál es. Bueno, entonces estos, creo que los hice y no los quité. Para quitarlos es muy sencillo. Delete. Este es Delete. Y realmente este trabajo tiene estos conceptos. Si yo le quito a este, se va el último. Son todos los títulos. También fui creando las capas, fíjense. Tanto de un lado como de otro. Ahí está. Y con esto empecé. Este era mi documento principal. Cuando yo empecé a crear esta miniatura que subo yo a YouTube, que ustedes han visto constantemente. Todo esto, al ser un documento PSD, que es el documento de Photoshop a base de capas, puede ser modificado en cualquier momento y se guarda como PSD, que es el formato de Photoshop. También vamos a ver cómo guardarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más correcta para guardar un formato PSD? Si yo quiero, fíjense, si yo quito el último, esto que ven en cuadritos es que nos dice que todo esto está transparente y podemos empezar con nuestro documento. En este caso, lo primero que hice fue pintarlo de blanco. Después puse una parte. Después puse la otra. Después puse esto de acá. Después puse el grupo, que es el logotipo de Lightroom. Después puse el número 4. Después puse tutoriales. Correcto. Espero que esté claro lo que... Cómo se crea un documento PSD. ¿Qué es lo que se puede hacer con un documento PSD? Conforme ustedes van poniendo capas. Cada capa puede ser modificada en colores, en todo. Voy a abrir otro. Voy a mi bridge. Voy a hacer este. Este documento lo he estado trabajando y por eso ven infinidad, vean del lado derecho, de cosas que he hecho. Que después, como vimos en el anterior, vamos a ir modificando lo que no me sirva. Entonces, quiero mostrarles, por ejemplo, que también podemos tener efectos en nuestras fotos. Voy a irme a esta. Es esta foto de acá, de la izquierda. Este señor mirando a ver. La voy a desconectar. Disculpen, son... Nunca falta el teléfono que tindre a esta hora. Entonces, bueno, vamos a desconectarla. Y desaparece la foto, si fijan. Está por medio de una capa. La voy a volver a conectar. Y lo que yo les quiero mostrar es que, por ejemplo, esta foto tiene efectos. Podemos ponerle efectos. Si se fijan del lado derecho, dice efectos. Y, por ejemplo, dice que tiene un bisel y un relieve. Lo voy a quitar para que vean ustedes lo que hice. Ya se lo quité, vean. Lo voy a volver a poner. Correcto. Voy a poner el resplandor inferior. Si se fijan, de abajo de la foto. Yo lo volví a conectar. Sombra paralela. De la del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón, de la foto. Ahí la voy a volver a poner. Para que estuviera juntamente con esta otra foto que está separada. Correcto. También les quiero mostrar, por ejemplo, en esta. En lo que es esta parte de aquí. Que si se fijan. No, esto está gris y esto está blanco. Esto de acá está gris. Porque le puse yo también una capa. Gris la voy a quitar. Que es esta del lado derecho. La voy a quitar. Fíjense bien. Así no me gustaba. Y la puse gris para que esté igual que esta de acá. Correcto. También. A una foto le pusimos un poco de filtro, creo. Si no me equivoco. Vámonos a. ¿A cuál foto? A esta foto. Que es esta de aquí. De aquí abajo. Esta foto de arriba. Esta es una foto aquí arriba y otra acá abajo. Voy a. Quiero que vean el efecto que le pusimos. Fíjense cómo se oscurece. La foto la voy a volver a poner. Y como tenía oscura la foto. Estas fotos también les digo. Fueron sacadas del video. Porque no tomamos fotografía. Solo tomamos video. Y para hacer la portada tuvimos que sacar nuestras propias fotografías. Entonces, pues salen un poquito oscuras. Y con esto las aclaramos. Que es otra capa que le pusimos. Fíjense bien cómo. Ahí la voy a volver a quitar. Así estaban las fotos. Si se fijan. Están un poco oscuras aquí. Y aquí si le ponemos esta. Vuelve a aclararse. También esta parte de aquí azul. Es otra capa. Fíjense. Ahí la quité. No me gustaba que la foto se viera cuadrada. También la pude haber cortado. También se los digo. Pero preferí ponerle este color azul. Vamos a ver. Ah, esta es otra cosa que queríamos mostrar. Sí, estuve haciendo pruebas. Y no. Fíjense cómo ya está verde. Le puse esta capa encima. Que al mismo tiempo la puedo hacer más fuerte. O más débil. Cada capa la podemos nosotros trabajar como nosotros querramos. Eso lo vamos a ver más adelante. Como no me gustó, pues la desconecté. Y así fui haciendo capas. Como puedan ver, hice infinidad del lado derecho. Hice infinidad de pruebas. Igual es esta. Miren. Este era un diseño que iba yo a poner. De aquí del lado izquierdo. Ahí lo voy a quitar. Porque estuve probando varios diseños. Hasta que me quedé con este. Creo que así lo vamos a entregar. Y el objetivo de esto es que ustedes vean. Todo lo que se puede hacer. Y qué es más que nada. Qué es una capa. Tanto podemos modificarla. Tanto podemos aclararla. Tanto podemos ponerle tono a la fotografía que estamos haciendo. Combinarla. Recortarla. Etcétera. Espero que les haya gustado este tutorial. Es nuestra iniciación a Photoshop. Al término de capas. Espero que se haya comprendido. Si les gustó este tutorial. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Número 23. De Photoshop CS6. En español. Para fotografía. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.